Estado por Estado, el pulso del país. Regresamos con Víctor Sánchez Baños. Muchas gracias, les agradezco infinitamente que estén con nosotros en Estado por Estado, la información más precisa de lo que ocurre región por región, Estado por Estado. Y envío también un saludo a todos aquellos que nos están viendo a través de los sistemas de cable en toda la República Mexicana, en la televisión restringida, cablevisión, Skype y Total Play, en el canal 121, así como en la cadena PCTV en todo el país, en México, Centro y Sudamérica, en el canal 121 de Skype, en Estados Unidos, en Disney Network, Time Warner, Comcast y a través del canal 858. Y en cualquier parte del mundo nos pueden sintonizar a través de www.radioformula.com.mx, donde pueden bajar el podcast de este programa y también nuestros canales de YouTube. Entonces, búsquenos en YouTube, también van a ver las entrevistas y absolutamente todo lo que ocurre en Estado por Estado. Bueno, hace unos días realicé una entrevista con la senadora por Sonora, Claudia Paflovich Arellano. Ella nos platica precisamente de otros aspectos que están ocurriendo en esta entidad. Adelante. Se encuentra con nosotros la senadora Claudia Paflovich del Estado de Sonora. Claudia, te agradezco muchísimo que estés con nosotros en tu programa. Muchas gracias, Víctor, encantado. Hay un tema, tú como secretaria de la Comisión de Comunicaciones, pues que a mí me llama mucho la atención. Yo recorro mucho las carreteras de este país y pues muchas son concesionadas y son auténticamente un mugrero. Vale, unas dos o tres rayitas peores que mugrero. O sea, está llenas de baches, no están con el paralte, no se les da el mantenimiento y nos cobran como si fueran las mejores autopistas del mundo. ¿Qué es lo que va a hacer o qué está haciendo el Congreso al respecto? Bueno, hay una iniciativa que presenté en octubre del año pasado, bueno, que yo la había presentado ya como legisladora local y que el Congreso del Estado lo había aprobado y se había vuelto una iniciativa del Congreso del Estado de Sonora, pero hoy la vuelvo a presentar y te comento que es una iniciativa muy sencilla. Lo que ingresa por cuotas en las carreteras, ya sean concesionadas o no, que las opera el ASCT o las opera Capufe, por lo menos el 30% de lo que ingrese se dedique al mantenimiento y rehabilitación de la carretera, por la que uno está pagando. Es muy sencillo, lo acabas de decir, uno paga por un servicio que no recibe. Hay ocasiones y hay que reconocerlo también, que hay carreteras que sí cumplen con los estándares internacionales de calidad, de seguridad que deben de tener, pero en muchas de las ocasiones no es así. Yo te pongo el ejemplo del Estado de Sonora y tú me pones el ejemplo de otros estados que también me ven lo mismo. Sí. Hay gente que me dice, bueno, senadora, pero es que hay lugares en donde invertimos más que eso. Ah, bueno, qué bueno. No les va a afectar en nada la iniciativa, porque si ya lo invierten, pues que bueno, ya esto es un mínimo, el mínimo del 30%. Y también se establece una facultad que va a tener la ASCT de poder disminuir o en su caso cancelar el cobro en tanto que ese tramo carretero no tenga las características y los estándares de calidad y seguridad que debe tener la autopista en ese momento, como sucede en muchos lugares. Es un tema, entiendo, pues controvertido, pero para la ciudadanía es un tema de todos los días, de todos los que transitamos. Todo en este país se hace a través de las carreteras. El 90% del pasaje es a través de las carreteras. El 80% de la carga es por carretera. La verdad, todos sabemos que para tener competitividad necesitamos infraestructura carretera de nivel y en unos lugares lo tenemos, en otros no. Yo creo que la discrecionalidad en la inversión en las carreteras de cuota debe acabarse y debe ponerse por lo menos un porcentaje que sea el 30% como mínimo. Puede hacerse paulatinamente aumentando. Sé que no puede ser de golpe, pero sin duda poner una ley creo que nos puede ayudar muchísimo a que tengamos mejores carreteras en nuestro país. Ahora, Capufe, que es el organismo oficial, gubernamental que tiene el control de las carreteras, gran parte del dinero se va directamente a la Secretaría de Hacienda. O sea, todo lo que capta, creo que llega el camioncito y se lo lleva directamente a las arcas de la Secretaría de Hacienda. ¿Qué hacer? Porque Hacienda es al final de cuentas la que toma todo el dinero, o la mayoría del dinero. Yo creo que ahí el tema es básicamente llegar a los acuerdos necesarios y que se vea en lo global cuáles son las carreteras que tienen grandes problemas en nuestro país. Yo te las puedo enumerar en cinco o seis que realmente cuentan con condiciones de muy mala calidad, pero aparte la inversión se hace, Víctor, hay que decirlo, y quién la supervisa la calidad. De repente está un tramo rehabilitándose, en los tres meses está igual. Entonces, ¿dónde están las sanciones hacia esos constructores que hacen de mala calidad su trabajo y también las sanciones para la autoridad que debe supervisar esos trabajos y que no lo hace? Es un tema de todo, un poco de todo complejo, pero yo creo que hay que empezar por algo, sin duda. Claudia, ahora, también incluso decirle a los dueños de las concesiones, porque veo que muchas de las carreteras concesionadas son las más caras del mundo y no estoy exagerando. El caso completo de Toluca, la de Chamapa, incluso la de la carretera Cuernavaca, que son las que están en el centro de la República y que son de las más, que tienen mayor circulación. Pues no llegar a exigirles precisamente que gran parte de lo que reciben, porque es mucho dinero, pues se destine para el mantenimiento. ¿Alguna sanción? Primero, tiene que establecerse el cómo, o sea, cuánto por lo menos deben de dedicar el mantenimiento. Nosotros sacamos parámetros con especialistas y definitivamente sí dijimos, el 30% es suficiente, por lo menos, cuando la carretera no está hecha a pedazos. Pero, sin duda, también los concesionarios tienen que hacer su parte, la autoridad, la suya, y yo creo que llegar a un acuerdo entre todos para que esto realmente avance y las carreteras de nuestro país sean de mucha mejor calidad, que obviamente eso va a hacer que nuestro país sea mucho más competitivo, eso es una realidad. Oye, pues claro, ya te agradezco infinitamente. Al contrario, al contrario, Víctor, muchísimas gracias.